Lo que se ha hecho es, mediante una resolución, se han nombrado los miembros, no para la recepción de obras, sino para una constatación e inventario físico de obras, en la cual el día jueves se realizó a las tres y media horas de la tarde, conjuntamente con el notario público, por parte de la municipalidad, el ingeniero Tony Tuesta, mi persona, y el ingeniero supervisor Néstor Sánchez, y por parte del contratista, el ingeniero residente, el ingeniero Pablo Delgado, en la cual se hizo el trabajo de constatación e inventario físico de la obra, en la cual se han anotado todas las partidas ejecutadas y las no ejecutadas. Entonces, nosotros, esta gerencia está emitiendo un informe ahorita, para proceder ya al tema del inventario. Bueno, el día jueves, de hecho creo que es un deductivo, porque por raíz de este problema, este, el contratista también ha presentado sus valorizaciones, las cuales aún no han sido canceladas, y el contratista está exigiendo, bueno, pues se ha constatado, tenemos un ACMA, y, bueno, este, ese ya procede ya a su sería jurídica. Se conoce que esta constatación ha estado muy acalorada, entre el ingeniero supervisor, y el ingeniero residente de la obra. ¿Cuál es el motivo? Bueno, es que el supervisor, pues, este, como, de acuerdo a sus contratos, defiende los intereses de la municipalidad, ¿no? Y el contratista, pues, este, defiende su empresa. Pero, como les repito, este, aparte de los dos, también estaba el gerente de obra, mi persona, y el ingeniero Tony Tuest, en la cual, este, nosotros hemos podido constatar lo real. Con respecto a lo acalorado, bueno, son casos, este, que este tipo de trabajo se dan, pero no pasó a más detalles. ¿Hay responsabilidad de la empresa que no ha cumplido con parte del expediente técnico? Bueno, este, un poco de falta de formalismo, en la cual, este, también se ha constatado que la empresa ha hecho o ejecutar partidas mayores metrados, este, obras adicionales, en la cual, este, también hay partidas que no ha ejecutado, y todo eso se ha observado en el acta. ¿Del 100% del presupuesto de la obra, la municipalidad, va a pagar todo ese 100%? ¿O hay un pequeño porcentaje que solamente se hace representar? No, justamente, este, se realizó este trabajo para ver, este, cuánto se deduce al contratista, no es 100%, está en efectos de cálculos ahorita, porque el supervisor va a presentar su informe final de liquidación, y ahí se sabrá el monto exacto a deducir. ¿Llegaría al 80% o al 90%? En realidad, ese dato todavía no lo tengo exactamente, estamos a espera del informe del supervisor. Ahora, si la empresa no está conforme de que no le van a pagar el 100% del proyecto, ¿abría un arbitraje? Bueno, pienso que está en su derecho, ¿no? Este, pero eso lo van a ver ya en la parte legal. ¿Cuánto todavía le debe la municipalidad? ¿Cuánto es la valorización que le debe a la empresa? Bueno, son aproximadamente tres valorizaciones.